¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas y hoy volvemos a Skin Club. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página, así que vamos a empezar a abrir cajas. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además de daros dinero extra, entraréis en el sorteo del cuchillo del mes que vamos a sacar en el vídeo de hoy. Así que dicho esto, vamos a ver las distintas formas de pago. Tenemos G2AP que ofrece más de 100 métodos de pago. También tenemos tarjeta, skins y por último, criptomonedas. Así que vamos al lío. Nuevo evento, chicos y chicas. El día de la independencia de los Estados Unidos. Os recuerdo que abriendo cajas os van a dar, en este caso, perritos calientes que os sirven para tener cajas gratis y balance gratis. Así que vamos a probar a Sam the Chicken y vamos a ver si tenemos suerte. Vamos a abrir 5 del tirón y vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a ver lo que nos toca de momento. Mucha pedo 150, Simov. ¿Qué es esta caja? Esto es horroroso. Vale, veo que te pueden tocar muchos cuchillos, pero tienes un... Vale, tienes un 2% de que te toque un cuchillo. Voy a volverlo a intentar soñar, chavales. Siempre soñar porque pueden pasar cosas muy buenas. Pero de momento nos estamos tragando P250, Asimov. ¿Confíais en mí? Último intento. 75 dólares. 2%. Solo quiero un cuchillo. No pido dos. No pido tres. Quiero uno. Y nos vamos a ir de blanco. Ya me diréis en los comentarios si vosotros habéis tenido más suerte que yo. Esa caja es peligrosísima. Hello, Sailor. Vamos a ver, dando la bienvenida a los marines. Vamos a ver si nos da algo bueno. Nos da bueno la Royal Paladin. Creo que está bien la Brightwater. Vamos a ver. En total 82 dólares. En este momento bastante mejor que la anterior. Voy a vender esas dos que no me interesan tanto. Vamos a abrirla de nuevo. Venga, chicos y chicas. Recemos, por favor. Vamos a ver. ¡Ojo! ¡Uh! No está mal, ¿no? En plan, creo que la diga le está a 20 pavos. Pensaba que valía mal. 84. Pues volvemos a vender esa. Vale. Vamos a abrir otra caja. No me están convenciendo las nuevas, ¿eh? Vale. Lo importante. Cogemos el premio. Cogemos otra caja. Tres cajas totalmente gratis. Cuatro cajas totalmente gratis. Ya vamos por la quinta. Y simplemente esto nos lo dan gratis, chicos y chicas. Hasta 6 dólares de balance por abrir cajas. Gracias, Skin Club, por regalarnos cosillas. Está la de 150 dólares. Vamos a dejarla un poquito y vamos con la de Guardianes de la Galaxia, que la última vez me fue bastante bien. Veo mucha Neon Revolution. Vamos a ver qué nos puede tocar. Cuchillito. La Neon Revolution sería lo mejor. Depende del estado. Así que vamos a ver. Nos toca la primera vez. ¡AVP Neon Noir! Por último, Desolete Space. 37, 43 y 22. Nos ha salido rentable esta apertura gracias a ese pedazo de AVP. Bien, tenemos que remontar la cosa. No ha ido demasiado bien al principio. Vamos a intentarlo. Fijaros. Hay una caja que, como sabéis, tengo devoción por ella. Que es esta de aquí. La caja diamante. 155 dólares. Veo a gente que la ha tocado Fire Serpent, Marvel Fade. Y a nosotros nos toca una Hot Rod. Creo que no está tan mal. 210 pavos. Pensaba que valía menos. ¡Oh, mamá! Ven con papá. Vale. Empieza la remontada. Ahora sí que sí. ¡Lady Luck! Dame suerte, compañera. Primera caja. Más o menos del valor de la de diamante que hemos abierto antes. Y no está... ¡Qué desastre es este! Una USP Orion. Bueno, 115 dólares. Me esperaba menos las cosas como son. Vamos a darle una nueva oportunidad. Creo que se ha equivocado la caja. No quería darnos esa skin. Vamos a ver si ahora nos da algo mejor. Vamos a ver. La Big Mano. Skin Club, la Big Mano. A la tercera va la vencida. 150 dólares más. Ya van 450 en una caja. No me jodas. Como me la vuelvas a darme enfado, ¿eh? Esto ya es otra cosa. 232 por lo que veo con 25. Creo que hemos ganado, ¿eh? Creo que en total hemos ganado. Nos sirve. Nos vamos con ello. ¿Y sabéis lo que os digo? Vamos a volverlo a intentar, chavales. Porque somos leones o huevones. ¡Vamos a poner el cochillo del 2% del principio! ¡No! 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 ¡Ay! Esta caja es una mierda. Esta caja es vuestra ruina. ¡No la habráis! ¡No la habráis! Bueno. Vamos a usarlo todo, chicos y chicas. Vamos a usarlo todo. Vamos a sacar el sorteo, vuestro cuchillo. Quiero daros un muy buen cuchillo. Así que vamos a ver qué os parecería un Bayonetta Doppler Star Trek para vosotros, jugadores. 72% simplemente depositando con el enlace que tenéis en la descripción. Y si el upgrade sale bien, que creo que se va a pasar perfecto, maravilloso, tendréis este cuchillo que vamos a sacar inmediatamente, chicos y chicas. Para todos vosotros. Así que vamos a darle a retirar. Acaba de llegar. Es lo más rápido. Más rápido que yo en la cama. ¿Pero qué es esto? Gracias, SkinClub. Pues la rapidez. Porque esto es para vosotros. Como os he dicho, chavales, recordad depositar con el enlace de la descripción. Tenéis 15 días para entrar en este maravilloso sorteo. Y nosotros vamos a seguir abriendo. Bueno, mi idea era abrir caja mientras tanto. Pero ya que nos ha llegado, bueno, vamos a darle caña. Vamos a hacer un par de upgrades y vamos a ver si tenemos suerte. En este caso, a lo mejor estaría guay conseguir algo que es Harden. Lo que pasa es que tengo skins de muchísimo valor. Las cosas se han dicho. Vale, vamos a para el Flipknight Doppler. ¿Vale? A ver si me puedo llevar el Wombo Combo. Vamos a la derecha. En este caso, 68,18. Es muchísimo. Párate, por favor. Conseguimos este maravilloso Flipknight Doppler. Perfecto, maravilloso. Y ya hemos ganado, chicos y chicas. Así que, dicho esto, vamos a hacer un último upgrade. Porque somos unos psicópatas de los cojones. Venga, vamos a ver. En este caso, algo más Doppler. Quiero irme con todo Doppler. O todo o nada. Ese bayoneta ya le tengo. Y está el traje para vosotros. Se me puede ir de las manos. Esto ya sería una locura. Último upgrade. Pase lo que pase. ¡Let's go! 36,40. En este caso, a la izquierda. Me han salido los otros dos a la derecha. Y creo, chicos y chicas, que hoy es nuestro día. Conseguimos también este M9 Doppler. Y ya no puedo hacer nada más. O sea, hemos arrasado en nuestra puerta de SkinClub. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Os recuerdo que tenéis ese pedazo de sorteo en la descripción. Y nos vemos esta tarde con un nuevo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!